Nos queremos desear a todos y todas los corporativos, a los funcionarios, a los que están desgraciados, a las actas, a la prensa que nos acompaña cada mes, y a los ciudadanos, a los representantes del pueblo, pues la verdad, un feliz año. Nos queremos desear además, los grupos que nos deseamos nosotros, que tengamos el mayor nivel de aciertos y criterios para dirigir este pueblo cada vez que nos estemos. Bueno, consideramos este mes que no es un mes de control, y también carizamos en el alcalde que lo seguimos haciendo en enero, pero creemos que no ha tocado. Así que a todos feliz año. Vale, indudablemente cada partido que te compre sus obligaciones y las obligaciones de la oposición también son esas. De todas formas, yo a mí me gustaría decir dos cosas, si me permitís. Una, felicitar a Bidevita Erratia por ese magnífico labor de investigación. Y la primicia que dio este pueblo el día de... ¿Era el Día de los Inocentes? Sí. Ah, vale, vale. Y bueno, otro, pues... De corazón, que haremos una Navidad, un abrazo para todos, que ya trae bastantes cosas duras el año por sí mismo, para que de vez en cuando no tengamos poco concordia, aunque sea hasta pleno que viene solo. Es que recaso, Anay. Gracias. 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 Gracias.